Hola gente viajera, soy Laya. ¿Listo para sumergirte en las cristalinas aguas de Menorca? Hoy te llevaré a un recorrido por las 5 calas más bonitas de esta increíble isla. Prepárate para enamorarte de sus paisajes paradisíacos. Comenzamos nuestro viaje en Cala Macarella, una playa de ensueño rodeada de acantilados y bosques mediterráneos. Sus aguas turquesas y su arena blanca te invitan a relajarte y disfrutar del sol. ¿Y sabes qué? Esta playa fue elegida como una de las mejores del mundo. Continuamos en Cala Macarena, una playa de aguas cristalinas y arena fina situada en un entorno natural increíble. Aquí podrás disfrutar de un chapuzón refrescante y relajarte en la tranquilidad de la naturaleza. No olvides llevar tus gafas de buceo y snorkel para disfrutar de su increíble vida marina. Seguimos nuestro recorrido en Cala Pregonda, una playa única con su arena rojiza y sus aguas turquesas. Para llegar hasta allí, tendrás que hacer una pequeña caminata, pero créeme, valdrá la pena. Prepárate para sorprenderte con sus formaciones rocosas y su ambiente salvaje. Continuamos con Cala Turqueta, una playa de aguas cristalinas y arenas blancas que te hará sentir como si estuvieras en el Caribe. Aquí podrás relajarte bajo el sol, dar un paseo en calle o simplemente disfrutar de un refrescante baño en sus aguas tranquilas. Es el lugar perfecto para desconectar. Por último, visitamos Cala Amportet, una playa con un entorno impresionante y una cala en forma de herradura. Además de su belleza natural, esta playa cuenta con servicios y comodidades para que puedas disfrutar al máximo de tu día de playa. Y ahí las tienes, las cinco calas más bonitas de Menorca. Recuerda llevar tu cámara para capturar momentos inolvidables y disfrutar al máximo de estas maravillas naturales. Hasta la próxima amigos.